Ex trabajadores de Maya Caribe se volaron la barda y hasta el aeropuerto internacional de Cancún realizaron la colocación de pancartas en protesta por la negativa de la empresa para pagarles las liquidaciones. En plena salida de la terminal aérea, siete pancartas, algunas escritas en inglés señalaban la falta de atención por parte de las autoridades para remediar el asunto. La manifestación para que se enteren los ciudadanos y el gobierno del estado que no ha hecho valer su palabra empeñada a los trabajadores de Maya Caribe. Los manifestantes a quienes en numerosas ocasiones se les ha hecho ofertas mismas que no han contestado dijeron que han habido acercamientos pero hasta el momento no ha habido nada de respuesta y es que Maya Caribe les ofrece pagar liquidación a 300 pesos diarios pero piden que la base sea de mil pesos diarios, dinero que no puede pagar la empresa. No, hasta el momento nos acercó la policía federal y nos manifestó que estamos en nuestro derecho de manifestarnos mientras siempre y cuando no caigamos en un, no incurramos alguna falta o violentando el reglamento o algo por el estilo. ¿No ha habido acercamiento con la directiva de Maya Caribe? Hace 15 días se puso una propuesta sobre la mesa en conciliación y arbitraje y hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna. El dirigente sindical Manuel Pérez dijo que el movimiento es con afán chantajista de llamar la atención ya que han habido todas las posibilidades para salir adelante en las negociaciones pero hasta el momento no ha habido respuesta por parte de ellos. Desconoció quién esté tras el movimiento pero en su momento el conflicto se politizó con las elecciones de julio pasado indicó con imágenes de Germán Espiridión, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.